Unimarchando vestidos de luto y con pancartas residentes en varias comunidades rurales del municipio Cevicos celebraron el quinto aniversario del colapso de un puente. Dauri Reyes nos amplía esta información en el siguiente reporte. La caminata que recorrió las calles del municipio de Cevicos culminó en la deteriorada plataforma la cual evidencia las malas condiciones fruto del efecto de las lluvias, la crecida del río Cevicos y la dejadez de las autoridades, ya que según los manifestantes el puente Sabana del Río fue construido en la década de los 70 y nunca ha sido reparado. Porque tenemos miedo que se nos ahogue, porque un vecino de nosotros salió a comprar la comida y cuando nosotros vinimos a ver ya estaba ahogado entre el río. Yo soy estudiante de la Universidad Uteco y he cruzado por aquí hasta las 10 de la noche y a las 11 de la noche esperando que baje el río para poder cruzar. Afirman que en reiteradas ocasiones han acudido a las autoridades en busca de una solución y no les hacen caso. Nosotros hemos dado todos los pasos a nivel de gobierno, a nivel de todas las instituciones por ver si nos dan la mano para hacer estas fuentes y se nos hacen vidas imposibles. No nos ponen asuntos como comunitarios, no nos ponen asuntos como campesinos. Los desesperados han decidido conmemorar los 5 años de abandono de este puente advirtiendo que es la última protesta pacífica que realizan en demanda de la solución a este problema. Y si él no atiende al llamado que le estamos haciendo aquí en Sevico, aquí va a haber huelga totalmente. Huelga por todos los lados. Las comunidades afectadas por este puente son Palmar, Sonador y Sabana del Río. En medio de luto, los habitantes de varias comunidades que se comunican a través de este puente con el municipio de Sevicos, celebran el quinto aniversario de la caída de este puente, el cual se encuentra abandonado y a espera de una reparación o reconstrucción. Desde el municipio de Sevicos, en la provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, NCDN.